Hola mis amigos y amigas como están sean bienvenidos a este su canal y a este nuevo vídeo de tecnología pues tenemos una nueva actualización la cual es para nuestro apartado de temas tenemos la versión de 2.3.3.4 una versión global también extraída de hyper os pues esta actualización ya está disponible para nosotros descargarlo y actualizarlo manualmente entonces si es que quiere descargar pues esta actualización pues no te muevas que comenzamos como te estaba diciendo ya tenemos una nueva actualización para nuestro apartado de temas pues esta ya es la versión de 2.3.3.4 una versión global extraída de hyper os la cual pues ya nosotros lo tenemos disponibles para descargar e instalar en nuestro dispositivo antes de instalar cualquier actualización para las aplicaciones de su dispositivo xiaomi le recomiendo que hagan una copia de seguridad de esa aplicación pues así quizás no les guste la actualización que ustedes están haciendo ustedes pueden desinstalar actualizaciones sin perder ninguna información de esa aplicación entonces para eso van a ingresar a configuración presionan donde dice acerca el teléfono deslizan y presionan donde dice hacer copia de seguridad y restaurar presionan y aquí nos va a enviar este apartado vamos a presionar donde dice dispositivo móvil quitamos la selección de estas dos opciones y aquí vamos a presionar donde dice otros datos de aplicación y aquí vamos a buscar la aplicación de temas la cual nosotros vamos a hacer una copia de seguridad como puedes ver aquí se encuentra presionamos y ahora vamos a presionar donde dice copia de seguridad presionamos y aquí como puedes ver va a ser una copia de seguridad de todos nuestros archivos que nosotros tenemos en nuestra aplicación de temas pues se va a guardar ya sea pues los temas que nosotros tenemos descargado puedes hacer una copia de seguridad es bastante importante para no perder ninguna información de cualquier aplicación que nosotros tenemos antes de instalar cualquier actualización para nuestro dispositivo xiaomi una vez que terminó de hacer la copia de seguridad vamos a presionar donde dice finalizar y ya está ahora si ya vamos a poder instalar cualquier actualización para nuestro dispositivo xiaomi pues lo que vas a hacer es vas a ingresar al link que te voy a dejar como siempre en la descripción de este vídeo vas a presionar y aquí nos va a enviar a este apartado aquí como puedes ver vamos a presionar donde dice descargar pues esta descarga como puedes ver tiene un peso de 36.29 megabytes vamos a presionar y aquí presionamos donde dice descargar y aquí presionamos donde dice descargar de todos modos y aquí como puedes ver ya va a empezar a descargar nuestra nueva actualización para nuestro apartado de temas mientras descarga quiero hacerte recordar que si es que te gusta estos vídeos de actualizaciones que te traigo me apoyes con un poderoso like que quizás a ti no te cueste nada pero a mí pues esos like me ayudan muchísimo y así también me ayudarás a que te siga trayendo muchas más actualizaciones para tu dispositivo xiaomi una vez que descargó vamos a salir y vamos a ingresar a nuestro apartado de administrador de archivos presionamos donde dice más y presionamos donde dice transferencias y descargas y aquí ya vamos a tener la nueva actualización de nuestro apartado de temas vamos a presionar presionamos donde dice instalador de paquetes y aquí dice temas deseas actualizar esta aplicación vamos a presionar donde dice actualizar aquí va a pasar por el análisis de seguridad de nuestro dispositivo xiaomi para que veas que no tenga ningún virus que pueda afectar pues más adelante en nuestro dispositivo pues una vez como puedes ver aquí ya pasó todas las pruebas de seguridad vamos a presionar donde dice abrir y ya está ahora si ya nosotros vamos a tener pues nuestra aplicación de temas actualizada a la última versión pues aquí ya vas a poder buscar tus temas vas a poder instalarlas vas a poder aplicarlas ya pues también en tu dispositivo si nosotros presionamos en esta opción aquí vamos a tener algunos ajustes que nosotros quizás vamos a desactivar pues siempre te recomiendo que desactives estas funciones de acá que dice mostrar anuncios o recomendaciones personalizadas la cual pues siempre al estar activadas pues estas funciones siempre nos va a enviar un anuncio cada vez que nosotros ingresemos a nuestro apartado de temas entonces para prevenir estos anuncios vamos a desactivar estas funciones de acá y ya está entonces ahora sí si nosotros ingresamos a nuestro apartado de temas y vemos aquí la información de la aplicación vamos a poder ver que ya tenemos instalada la versión de 2.3.3.4 la versión global extraída de hyperwest entonces si es que a ti te gusta actualizar las aplicaciones de tu dispositivo xiaomi aquí tienes pues una nueva actualización si es que te ha gustado este vídeo pues apóyame con un poderoso like que a ti no te cuesta nada pero a mí me ayuda muchísimo comparte este vídeo con cualquiera que lo necesite mi nombre es Joel Toledo un fuerte abrazo y dios te bendiga